Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Música Muy buenas noches, esto es Casos y Cosas de la Vida, con la participación de Roser y sus amigos. Hoy menguada la participación. Marendo, bien hermano. Marendo, bien hermano. Bueno, apuntado ese año mide Ramón Mendoza, un obetense que vivió mucho tiempo en París y que terminó sus días volviendo acá a Guazú. Estaba en el Zócalo. No, ese conductor no vaya a poner porque hoy estamos reemplazando al señor Arturo Máximo Rubín. Y algunos dicen, Anito, 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 V. Sin embargo, yo quiero que venga lo antes posible. De todas maneras, hoy tenemos un invitado, un amigo de la casa, Dani Ríos. ¿Cómo andamos, mi querido? Pero muy bien. Es espectacular, no, para mí, es un gusto, una satisfacción compartir con ustedes. Compañero, amigo de Año y Márquez, Télez de Nocesa. Y me hace recordar una señora en el Palacio de Justicia. Y me dice, pues, está la cuña cara ahí. Mañá se le dice, besa allá. Eh, ma, enala Daniel Ríos. Estaba con una nieta por ahí, una nieta allá. Y mañá se le dice, la cuña cara ahí. Y estaba todos los compañeros así. Ma, enala Daniel Ríos. Mañá se le dice. Jopiato. Ay, había sido esa yu formada. Y después yo le dije, señora. Y yo decía, pues, cándese allá, señora. No, ya nosotros que nos maquillan a veces en el canal. Y, abuela. Y se ve la nieta allá. ¿Cómo, pico, le vas a decir así? Porque sí que hasta ahora los muchachos del Palacio se acuerdan de eso, ¿verdad? Que vos, por lo general, a veces, cuando se te encuentra por la calle y que vos salís en la televisión, a mucha gente le sorprende. ¿Qué tal, mi querido Dr. Mime? Un gusto de verte de vuelta. Querido Yboroso, ¿cómo está usted? Encantado, poderoso, hermano. Bien, bien, bien. ¿Doctor, tú más? Hermano, no está el otro, pero hermano, ¿cómo le vas? No, vos sos, mi hermano, poderoso, no, pero bueno. Lo ven y elegante. Sí, vos con tu camisa color Calypso, ¿verdad? Y llegó la primavera. Claro. ¿Y qué tiene que ver la primavera con el color? Claro. Y vos, vos no sé que en la primavera es todo color, todo flor, es todo armonía. Y vos no tenés ni color, ni tenés armonía. Niño, contigo no tenemos nada. ¿Cará? ¿Cómo? Nada. Todo bien, bienvenido, doctor Tuma. ¿Qué tal, doctor Cabañas? Pero muy bien, excelente. Una buena noche para pasarla bien. Como dice nuestro amigo Pato Fonseca, arroes chaponón. Arroes chaponón. Arroes chaponón. Bueno, mis queridos amigos, una semana... Movida. Cálida, calurosa, movida... Y caliente. Y caliente para algunos. Acula y voy a algunos ver. ¿Cómo interpretás este movimiento estudiantil? ¿Es esporádico? ¿Es conducido? Porque si no más, ¿en qué va a terminar? Yo creo que es una consecuencia de un proceso lógico. Mucho tiempo de modorra, de adormecimiento de las clases estudiantiles por distintos motivos. O llamémosle comodidad o llamémosle acomodamiento, que es peor. Y de repente por ahí el hagan lío del Papa Francisco prendió. De repente hay gente que culpa eso. Yo creo que también es mucho hartazgo en el tema de la una, es mucho hartazgo. Y a nivel de jóvenes, nosotros venimos de ese colegio, sabemos la mentalidad que siempre se nos inculcó, la mentalidad crítica en Cristo Rey, de exigir mejor educación, siendo que ellos reciben una muy buena educación en el colegio, pero un sentimiento, digamos, comunitario para poder decir, bueno, queremos que se acaben los males de raíz en este país, como siempre solemos decir. La raíz de todos los problemas es la educación. Y una educación que hace 10, 20, 30, 40, 50 años es mediocre. Que venimos nosotros peleándola desde hace mucho tiempo contra una educación secundaria mediocre y ahora una educación universitaria mediocre. Y esto explota. Explota con detonantes como secretarias VIP, con remuneraciones de 10, 11 rubros, que humanamente, como estábamos hablando con I, que es imposible cumplir. Entonces esto explota. Es un detonante para un caldo de cultivo que se venía, digamos, cuajando ahí. Es la resultante. ¿En qué va a terminar? Y solo lo dirá el tiempo. Otro cabaña, ¿vos coincidís con la precesión del MIME? Sí, coincido plenamente. Y lo que a mí más me preocupa, o sea, lo que yo veo y porque pasé por la universidad, yo también fui docente en un tiempo hasta que, por esas tendencias con el profesor, me tuvieron que exiliar de la universidad. Y lo que veo es de que muchos hablan de enseñanza de calidad. ¿Qué significa enseñanza de calidad? Y eso creo que perdimos, porque hoy día el profesor no solo tiene que transmitir conocimiento, tiene que transmitir su experiencia, tiene que transmitir su modo de vivir, tiene que transmitir su transparencia en sus actos, de tal manera que el joven, el que está por debajo y está, no solo vea que dice, vamos a estudiar tal cosa, A, B o una lección rápida, sino que vea en un profesor una vivencia, ve, este profesor es sacrificado, este profesor es honesto, este profesor tiene una familia, aunque sea humilde, pero, o sea, enseña el ser diario. Eso es lo que yo creo que la facultad, y por lo que voy a hablar, por la medicina, creo que se perdió. Se perdió eso. Raúl, estabas preocupado por esta cuestión de la insurrección estudiantil, y estabas comentando al comenzar el programa, antes de entrar al aire, me comentabas esta noche, ¿cuál es tu sentimiento, tu feeling? Bueno, fuimos participantes en el año 59, un gran movimiento estudiantil, perseguido por la policía, con bolitas en los bolsillos para tratar de que los caballos no nos alcanzaran, y yo creo que este movimiento es diferente, si bien, yo puedo decir, lo que fue la primavera árabe, que fue un fracaso, esta primavera estudiantil realmente es un éxito, es un éxito porque la gente está harta de toda esta gente que manipula a todo el estudiantado. Y yo me remito directamente a la facultad veterinaria, que lastimosamente hay un grupo de centros de estudiantes que hace más de 10 años están ahí adentro con título, con cargo de docentes, o sea, son estudiantes eternos con cargo de docentes, y siempre se creyeron los mandamás, y es cierto, fueron muchos alumnos que tuvieron que dejar la facultad por culpa de unos, como a los... Una rosca. Una rosca, y muchos tuvieron que dejar de estudiar por culpa de profesores, inclusive uno de ellos se permitió el lujo de ir a hablar contra el decano, porque era también uno de ellos en su época, y por culpa de ese señor también mucha gente dejó la carrera. Entonces yo digo que, yo más que nada digo que hay que hacer un mea culpa, tratar de juntarnos los profesionales, por lo menos que tenemos interés en que la universidad vuelva a hacer lo que fue antes, que dejemos de hablar y fijarnos en las famosas universidades garaje, que nos molesta, y nos molesta, ¿sabes por qué? Porque realmente la Universidad Nacional no está ofreciendo nada. Si no, si la Universidad Nacional ofrecía realmente lo que corresponde, nosotros no tendríamos ni siquiera que mirar al costado. Otra cosa, perdón, Euclid, otra cosa que yo creo que se perdió en el principio básico de lo que es una universidad, es la democracia. ¿Puedo decir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente por lo que cuenta él, ¿verdad? O sea, ahí son más autoritarios, son más, no quieren escuchar nuevas, entonces lo que ellos dicen nomás es una rosca. Eso para mí es una falta de democracia, ¿verdad? Y si usamos la acepción de lo que es universidad, no va. No va. Dani, ustedes saben, Dani Ríos es un periodista investigador, no es un hombre que está solamente detrás de las cámaras, sino que está más allá. ¿Vos pudiste notar una cuestión diferente a otros movimientos sociales, lo que está pasando ahora, primero con los secundarios, y ahora con la universidad, lo que fue ayer, por ejemplo? Claro, con el tema de los chicos de la secundaria, yo celebro, celebro, pero, y lo que decíamos acá también, la reacción de los chicos, de los jóvenes, para poder reclamar lo que decía el doctor Mime, lo que nosotros sufrimos de jóvenes, ¿verdad? Que es la falta de una educación bien formada, y eso te cuesta mucho después recuperar. Quizás lo que recuperan son gente que permanentemente están leyendo, salen afuera, si tienen la posibilidad, pero la entero vengo, ya que es la posibilidad, ya se han vuelto para perfeccionar, no afuera. Y que provenga también de un sector privado. Eso es digno de destacar, porque cuando nosotros le teníamos acá a los chicos del Cristo Rey, evidentemente tienen otra formación. Realmente los que aquí están sufriendo el problema de la educación son los que están en el sector público, y más aún, los que están hacia el interior de nuestro país, que prácticamente es nada la educación. Entonces, para ellos es un verdadero lujo y una verdadera bendición de poder venir a estudiar a la capital, por ejemplo. Porque allá no hay nada. Mira, Mime, vos y yo somos del Colegio Cristo Rey, provenimos de ahí. Yo me suelo quejar, a veces con legítima razón, que la educación, la curiosidad del alumno hacia la cuestión social disminuyó bastante, me parecía. Me equivoqué. Me equivoqué porque evidentemente los valores están latentes, estuvieron escondidos. Y vuelve a resurgir. Y yo les pregunto, ¿qué se entiende por educación de calidad? Excelencia en la educación. Es un lindo spot publicitario, ¿verdad? Es una linda máxima. ¿Qué es educación de calidad? Planes adecuados, docentes preparados. Porque hoy en día parece que el castigo, antes era un orgullo, era ser profesor, le conocí a mi abuelo, maestro de escuela normal, que era un capo, un literato, escribía, ¿no sabes? Ahora parece que es un castigo, como no entras a ningún lado, no tenés nada que hacer, te vas a ir a estudiar, o estudias entre comillas, porque también la formación de los docentes deja mucho que desear. Entonces evidentemente una persona que ni siquiera está escribiendo como chatea, no puede enseñarle a tu hijo. Yo estoy muy en desacuerdo con el nivel docente en público y en privado, ojo. Y también estoy en desacuerdo con una malla curricular que te exige que vos para entrar a una facultad tengas que hacer un cursillo nivelatorio. Estamos totalmente desfasados, quiere decir que hay un abismo entre lo que es un colegio y lo que es la universidad, y ese abismo lo tienen que llenar cursillos privados o de la propia facultad con contenidos que se tenían que haber desarrollado. Hay cosas que se dan en el colegio que no sirven para nada, y eso hay que reverlo, y hay cosas que se daban antes y que servían para mucho, y se sacaron. Es decir, hay que sincerarnos y sobre todo romper los viejos paradigmas de contenidos y de enseñanza, ya no podemos enseñar con un pizarrón. Ya eso perimió hace rato. Entonces, los docentes tienen que... Claro, pero tampoco quedarnos con el PowerPoint. No, no, tampoco no. Profesor PowerPoint. O sea, OYK, no entendí la OYK. Así mismo. De todas maneras, este tema de educación de calidad, excelencia en la formación es un tema que merece seguir siendo debatido, seguir siendo discutido. Una tertulia como esta es apropiada. Pero vamos a seguir con este tema y quizás con otro. Por eso le tenemos a Dani después de la pausa. Yo puedo decir... Gracias. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos OCHI. Gracias. 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 Le decimos Rubín que le deseamos que vuelva lo antes posible y tomarnos unas vacaciones nosotros. ¿Te parece? No estaría mal. No estaría mal. ¿Ahora son las vacaciones o vos? Espera, espera. ¿Ahora son las vacaciones? No, escúchame. Espera, espera. Yo entendí que ahora son las vacaciones que Arturo no está. Se sube que él va a poner dentro de poco. A su paso por Asunción atenderá los días tal. Ah. O sea, lo que va a hacer dentro de poco es que Arturo le trae a su sobrino, su primo, su pariente. Ah, es así. Nepotismo. Conta algo de lo del norte. Fíjate vos, que el hecho de la universidad, de momento estudiantil, no debe distraernos de algo que también nos importa tanto como la educación, que es la seguridad. Vos estuviste por el norte, sabés algo del norte. Yo sé que sos un corre camino. Claro. Lo que pasa es que nosotros también, es lo que justamente solemos decir, nos vamos a concentrarnos de los temas importantes. ¿Qué es ahora mismo uno de los temas más importantes? Y nos seguimos preguntando, ¿dónde está Froylan Peralta? Que es un poco la piedra del escándalo en la Universidad Nacional de Asunción y que entendemos que su situación como rector de la Universidad Nacional ya no va, ya no corre. El escándalo se agrandó. Por lo que esto tiene que tener una salida y cuanto más rápida sea la salida, mejor. Lo del norte del país no tiene que ser un motivo de distracción. Porque puede ser. Y es grave. Un motivo de distracción. Entonces, todos los medios de presa, nosotros ocurrió otro ataque, el EPP, nos vamos todos hacia ese sector detrás de la información y ya se dejó de lado lo que era lo más resaltante que era el tema de la Universidad Nacional. Lo del norte del país, de vuelta, es cierto, un ataque fuerte, muy fuerte, de este grupo criminal. Dos personas ejecutadas de la peor manera, de vuelta. Estuvimos hablando nosotros con el papá de uno de los ejecutados. Deja a una esposa, una criatura de dos meses y medio de vida. No tenía ni para vela, decía. No tenía ni para vela, hermano. Y una nena, nenita de tres años. No les interesa nada. Bueno, y esas son las gente que mata este grupo criminal. Cumpliendo su amenaza, ¿no? Porque era el tractorista y era el maquinista, creo que era. Claro. Pero acá hay un elemento, dos cositas rápidas que me gustaría compartir con ustedes y con la gente que nos están viendo y nos están escuchando esta noche. Es, primero, parecerá ser que el gobierno, con este nuevo vocero que tiene la Fuerza Tarea Conjunta, trata de minimizar absolutamente todo. No sé si para bien o para mal. Voy a más y le preguntas, cuando nosotros como prensa ya sabíamos que hubo un enfrentamiento y que dos de vuelta fueron asesinados, dos peones, y te dicen, no, no hay nada. Pero ¿cómo que no hay nada? Pues nosotros tenemos allá, te llaman vecinos, te llama un policía, te llama algún informante. Y si eso es parte de una estrategia, de una estrategia de inteligencia, no dar a difusión masiva lo que pasa por X motivo, ellos tendrán, pongámosle inteligencia. Claro, está bien. Nosotros tenemos que respetar el trabajo de inteligencia que ellos hacen. Por ejemplo, al no decirnos, bueno, vamos a hacer un procedimiento en la zona de Curuzú de Hierro, Juguayantú, porque eventualmente manejamos la información de que allí están ocultos. Por supuesto que nosotros lo vamos a respetar. Valle Superior de Izquierda, pero ni vamos a tirar. Ahora, cuando ya ocurrió un hecho consumado. Ella no puede ocultar. Claro que no puede ocultar. Pero el gobierno aparentemente ahora con este vocero y aparentemente tienen un nuevo sistema de manejo de información. Es, contamos a medias todo, no contamos nada, o si contamos, por lo general, ya no vamos a contar luego todo. Y nos quedamos nosotros con esa preocupación. Pero, de todas maneras, no podemos abordar el tema de la educación y la excelencia y la calidad si es que no abordamos el tema del Estado integral. Porque el Estado, recordemos, tiene la obligación primero de protegerte, darte de comer, proteger lo que comiste, lo que tenés. Y para que eso funcione bien, tiene que ordenar tu cabeza y cuidar tu salud. ¿Ok? Eso es intransferible. Entonces, no podemos nosotros transcurrir estudiantil esta primavera de la que hablabas que, según vos, el fracaso fue en el mundo árabe y esperemos que esto no fracase. Yo no creo que haya fracasado en el mundo árabe. Fracasó. Yo pienso que va a continuar. Tiene una época otoñal nomás. Pero bueno, por eso es otra discusión. Ya nos peleamos la pasada por el asunto de Siria. Bueno, dejemos de lado. Le hay que dar agua suda ahí, en el árabe, ahí estén de Amalicia. Pero, volviendo al tema estudiantil, o sea, al tema de juventud, señalaba aquí el doctor Cabaña algo que comparto con él. Y creo que vos también. No hay líderes, hay una ausencia de liderazgo que revela que esta sociedad está ausente de valores que permite que los procesos sean conducidos. Los hechos suceden, pero los hechos sucedidos como foto se convierten en proceso y en dinámica si hay conducción. Va, RPA, no. Vos sabés, perdón. Vos sabés que me está llamando algo lo que estaba diciendo Dani. Realmente pasa cualquier cosa y enseguida comunican. Yo no puedo entender cómo no pueden comunicar cuando están estos desgraciados preparados para hacer algo. Porque no pueden ser que salgan de la nada. No puede ser, imposible. La gente debe saber dónde están estos. No es que no deben saber. Debe haber una, no sé, debe haber un acuerdo tácito o no sé qué. No tiene nada que ver con eso. Pero digo, si nosotros sabemos todo lo que hace tu vecino, cuando salís de tu casa a las dos de la noche la gente sabe. Digo, ¿entendés Raúl? Mucha gente dirá, pero Raúl se salió del tema. No, no se salió del tema. Porque la élite que conduce al Estado, sea esta militar, policial, sanitaria, lo que sea, relaciones interiores, si no está debidamente educado no va a poder satisfacer ni comportarse. Este es un problema de falta de competencia. Pero yendo al tema del liderazgo, tampoco hay liderazgo en las Fuerzas Armadas. El señor Oviedo fue el último líder. Vos podés compartir o no con él. Estoy totalmente de acuerdo. De Bolivia y de IPEA. No, no. Terminaron en los centros estudiantes. Quiere decir entonces que nuestra sociedad está en crisis de representación, de liderazgo y de modelo. ¿Y cómo se notó en este movimiento que hicieron los estudiantes universitarios? ¿Por qué te digo, amigo querido? Porque los que son conceptuados líderes de las diferentes carreras estaban todos con el decano o con el rector. Entonces, lo que quedaron este lado es más o menos que, claro, vamos a empujar nosotros porque nuestros líderes están en la otra vereda. ¿Ocurre qué? Como que hay faltante de gente que diga, bueno, vamos a unirnos todas las universidades, todas las carreras y vos vas a ser el vocero y vos vas a ser el elemento pensante y eso faltó y sigue faltando. ¿Por qué? Porque se van los medios de prensa, le hacen entrevistas a un culano, al día siguiente a otro culano y así se dispersa y en el momento de la acción que es lo peligroso en el momento de la acción en donde vos tenés que tener el poder de decisión de decir, bueno, ahora vamos a cerrar los accesos, ahora vamos a liberar, ahora le vamos a dejar salir a los funcionarios y ahora no. ¿Quién es el que lidera todo eso? No hay. No hay. Entonces, cada quien hace como... Ya yo explico, anda. Pero de todas maneras, esta insurrección de la tropa, esta insurrección de la juventud, aunque no tenga cabeza visible, es la expresión de que hay una fatiga social y peray la gente del autoritarismo, de la prepotencia, de la mediocridad, de la arrogancia, del mondajá, del popindá, del pocané, del tallazú, peamó. Hacen falta nuevos líderes. Nosotros estamos a hablar con unos líderes de los bancarios. Hay una lista y se dan tendencias para los jubilados, para los activistas, no sé. Bertolt Brecht decía que es menos criminal asaltar un banco que fundarlo. Pero bueno, por eso dicen aquellos que viven esclavizados por las tarjetas de crédito. Mi querido... Una cosita, volviendo al tema del liderazgo y estos chicos se manifiestan, van a una mesa de diálogo, yo no sé si escuché mal o bien, pero escuché que le propusieron como que ellos controlen el FONACID, los secundarios. Pero los secundarios están para estudiar, no están para control de plata. O sea, ¿cómo el gobierno le va a hacer ese tipo de empleamiento? Ellos también son menores, pero ellos tienen un contralor válido. Está bien. Y eso es parte de la democratización. Yo creo que si ellos ven qué se hace con el dinero, están en mayor condición de insigir. Ellos piden, pero no le puedes dar esos cargos como quiénes son. No, no es un cargo, es un lugar que se ganaron. Sí, está bien la participación en el control, pero eso revela que las instituciones del Estado no funcionan. Claro. O UTI, ONG, en mi ministerio va a entrar una ONG en nombre de la transparencia. Debe o más. Para eso está el contralor. El 10% de los municipios no más pusieron el rendimiento por una CID. Está bien, pero no importa. Yo te pongo el ejemplo de que cuando el Estado y sus instituciones no funcionan, se hace calafateo. O Iqué, cuánto ayuda galleta, Pepe, cuánta institución que el embuque se crea transitoriamente. Por eso es que hay que debatir el proceso y no cansarnos. Porque va a llegar un momento en que cualquier acontecimiento se hace olvidar de este proceso maravilloso que estamos viviendo. Yo creo que en ese sentido tu labor, Dani, es muy importante porque vos sos un investigador que estás denunciando las falencias de las tareas de la Fuerza Conjunta en el Norte. Y de paso ustedes están señalando y tú me estás diciendo la puta, ¿cómo que va a estar ahí año con un presidente? El Centro. Así mismo. Quiere decir que hay ahí una venta, los eternos estudiantes. En la época de la Fuerza no teníamos eternos universitarios. Sí. Crónico le llamaba medicina. Crónico le llamaba medicina. Yo recibí tu ley. Tipo la enfermedad crónica. Realmente medicina era una de las que generalmente se recibían en siete, ocho, nueve años algunos, pero se recibían. Dentro de lo difícil que es. Dentro de lo difícil que es. No eran tan crónicos, ¿verdad? Pero sí, economía, eso nosotros jugábamos, eternamente jugábamos contra los mismos estudiantes. Pero se necesitan nuevos líderes. Creo que en ese aspecto estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Nuevos líderes. Pero hay que... Líderes positivos. Sí, pero los líderes, si bien es cierto cómo el talento nacen, pero se los debe educar y perfeccionar. Y de eso tiene que encargarse el Estado. Una institución como la Escuela de Alto Estudio Estratégico debe convertirse en una escuela creadora no de líderes, sino que de cuadros de Estado para administrar. Así como los médicos están entrenados para no solamente atender al enfermo, sino que administrar la salud pública por la vía de la prevención, etcétera, por la vía de la educación. Porque los periodistas deben más de educar, deben mejor estudiar periodistas. De esto van a estar en mi día. Facultad de Filosofía 1. ¿Eh? Debe a un filósofo. Filosofía 1. Comunicación, ciencia de la comunicación. Una cosa de filosofía 1. Ciencia de la comunicación. Ciencia de la comunicación. Debe a un entonces... Sí, ahí de la Universidad Nacional de la Comisión. ¿A OV? ¿A OV? ¿A A PEMINT? ¿A PEMINT? A PEMINT. Bueno, cuando estás en la facultad de Río Guarantía, antes de otro lado, investigó tantas cosas, después parece que se complicó. ¿Tú vas a hacer una consulta, doctor? No, pero en particular, tres líderes importantes de los últimos tiempos de nuestro país, de RPTI, Lino Oviedo. Yo comparto contigo. Y para... Bueno, después del PLR estaba Laino. Perfecto. ¿Verdad? En el Partido Colorado, Argaña. Muy bien. Muy bien. Lino Oviedo. Después Guillermo Caballero, Jaupé. Hasta ahí. Exactamente. Se fue disminuido. Falta uno. ¿Eh? Falta uno. A ver. Euclid hace dos. Ahí está. No, no, no. No sé ni a veces ni... Ni ella por la dinámica. Pero sorprendente en cualquier momento. ¿Qué? Tenemos que cortar, lleguemos a la puta a tu rico. Deja. ¿Är en cualquier toda la vida. Gracias, Roser. Doctora Cabañas Oviedo, esto es una reivindicación para vos y para Cuiquidó esta obra de Antonio Ortiz Mallán, que según Roser, mandó a hacer daño. ¿Madre de la época? Este es el menaje de Sixto Cano, y es el final de la época. Cuando José le mandó a hacer el sonido a Antonio Ortiz Mallán, que es Francisco Lorenzo Navarro. Y el anterior es de Germán Bogado, uno en Carnaceno. El templo de los Cabañas, ahí está. ¿Diene un Cuiquidó ahí? No, de Cuiquidó. Mi abuelo es de Capocú. Se iba de paseo, se iba mucho de paseo a Cuiquidó. Entonces estamos todos mezclados. Y ahí, mira, doctora, estos de Cuiquidó los invaden. Mi tía, tía Lilló. Tía Lilló es personal. ¿Le conocés a Lilló? Claro, sí, mi tía. Roser de Cuiquidó dice. Mi padre se me dio yo. Estamos todos invadidos. Pero bueno, hoy tenemos no la invasión, sino que el obsequio del destino de tener entre nosotros esta noche a mi cuñada, nacida en Asunción, pero billetana de alma como Rubén Barreiro Zaguer, billeta del Guarnipitán, mi querida cuñada Iberá. ¿Cómo estás? Encantadísimo de tenerte aquí entre nosotros. Estoy feliz de la vida. Había sido tenida aquí otro cuñado a mi lado. Sí, está la familia. Está la cuñada. De cuñado, pues, a jugar. Ahí, Vigo. Ah, Vigo. Mandarle saludos a tu hermana. André Rovallá. El Maguare. Y Rovallá dice que los guaraníes dicen al que está casado con su hermana. Sí. Sí. ¿Y después? En Rovallá. No, ahí en la toalla. Y yo te digo, vamos a ver la toalla. Indio. Da igual. ¿Eh? Ah, de Rovallá. Indio no, este, no le envié comena. Ah. Y ahí no entre tres allá. Entra dos, entre dos y medio. No, entre dos. Entra dos, pues, ¿no? Bueno, contanos. Iberá, mira, aquí tenemos un disco, Iberá, 80 años. Una mujer que no oculta su edad. Para ella la edad es un número. Para ella la vida es un transcurrir de la poesía, el canto y la ternura, sobre todo en el recuerdo inmarcesible de mi hermano, don Agustín Barbosa. Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste con Agustín? Treinta y siete años. ¿Treinta y siete años le padeciste o él te padeció a vos? Claro, yo padecí mutuamente. Mutuamente, yo era allá. Yo era allá. Él cuando vino y después cuando se casó conmigo me dijo, quiero que tenga bien en cuenta que yo no me voy a ir ya a Europa. No, porque ella pensaba, voy a ir ya a Europa, vaya. Entonces, bueno, yo no le dije nada, me callé en lo mayor. Es que con ese pensamiento estás y que por eso vamos a casarnos, eso pensaba vos que vas a ir. No, dice, ya no me voy a ir más. Lo que el hombre propone y Dios dispone, ¿eh? Sí, te mandaste a ver vos. No, no, pues añade, ya era, hay votada, haz nabur, o plagia, chupé la reservista, ¿verdad ahí? Entonces, ojo, mantener, pues, ojalá a su hermano, abogado, dice, vos juraste que dónde está tu marido ahí bajo ese techo, tenés que dormir, te lo juro, o sea, oye, dice. ¿Vos sabés que tu hija, nuestra amiga y hermana Diana, nos contó esa anécdota de Aznabur? Sí. Y ese fue, pero vos no habías estado antes en Europa con Agustín? Jamás, jamás. ¿Eh? Jamás. La primera vez. ¿Y después de una compañera en Japón o con la gente? A mí se me está mezclando todo lo tanto. Sí, porque yo, yo estuve con Agustín por, por Europa. Sí. Y con mi hija, mi sobrina, por el oriente, Japón, China, otro, otro territorio, tenés. Pero yo, gracias a don Agustín, conozco, desde, Europa conozco desde allá arriba, desde Suecia, Noruega, Dinamarca. ¿Hasta abajo? Eh, hasta abajo. Y ahí yo sentía menos frío que cuando llegamos a España, casi me morí de frío. ¿Por qué? Y porque no está preparada España para el frío de Europa, pues, ahora no más, pero está, ¿verdad? Pero... ¿De mi hija, 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 mi hija. Sí, conyaguares. Entre paréntesis, te quiero contar, nuestra amiga Graciela Zamaniego me encontré con ella y pensé que me iba a arrestar porque me dijo, doctor, yo voy a su programa y yo duermo con mi perro, me dijo. Como yo protesté a aquella hija, y me dijo, no, pero yo le quiero explicar. Bueno, menos mal, te doy muchísimo cariño de Graciela Zamaniego para vos. Vale, muchas gracias. Y bueno, que el perro ya no duerma con ella. Bueno. ¿Por qué? ¿A vos también te gusta el perro? Sí, me gusta para mirarle nomás. Ah, ¿por qué suerte? Para mirarle nomás me gusta. Primera vez porque ya tuve un perro, era un chauchón. Malandro. Malandro, argel de los últimos. O una hija, por eso, entonces, ah, amondo. ¿Vos sos perrero? No, perrero. ¿Pero no, al menos jamás fuera. Tiene su lugar. Pero ve ahí, limpio, come bien, no comes hora. Sí. Come comida balanceada, come, fantástico. Sale a caminar todos los días. Súper perrero. ¿Eh? Súper perrero. Y mi perrito duerme ahí en la cama, en la punta. Alá, no sé si. Vamos a hablar de Iberá mejor. Vamos a hablar de Iberá, porque Arturo que está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo. Mira Guillermina, no te empomar, vos no sos cantante. ¿Cómo no ponerías cerquita? Adiós, ¿dónde querrán hacernos una de esas? Moina en la micrófono de Yurube. 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 Y dice, ¿por qué lo que se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Quién? ¿Acá? Sí, acá. ¿Quién se pelea? ¿Nosotros? Sí, el doctor Tuma con... Arturo que dice, claro. Y entonces, lo que pasa es que le dijo Diana, hay uno que hace de malo ahí. ¿Y cuál es lo que es el malo? Porque ahí los dos son malos. Arturo, Arturo, es el campeón de los argeles. ¿Por qué hoy no está? Antes de que nos cantes y nos hables de tu disco, yo le quiero invitar a estos líderes del movimiento sindical bancario. ¿Sindical o no? O gremial. Gremial. Yo me iba a explicar, Eva Pojaba, más a ver, ha licenciado Miguel Oro Domínguez, ha licenciado José Caballero. Estos son los que prestan la plata. Estos son los que prestan la plata. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ojalá que presten la plata. ¿Cómo está? ¿Qué tal, mi querido? Yo pregunté si ustedes son los que prestan la plata. No, estos son los que... Son bancarios, no banqueros. Ah, ¿verdad? No, bancarios. Quiere explicarnos, porque esto es muy importante, porque esta es una tertulia a través de la cual nosotros participamos y comunicamos a quienes nos ven en un horario cómodo. Sobre lo que pasa en la ciudadanía. Sí, sí, doctor. Antes de que nada, quiero agradecer por estar acá en este programa. Buenas noches a tu audiencia. Y, bueno, quiero presentarme. Yo soy el licenciado José Caballero, mi compañero licenciado Miguel Oro. Estamos próximos a las elecciones de la caja bancaria. Ah, la caja bancaria. Es de un tema mundial de la niña explicar eso acá. Sí, y nosotros somos del movimiento activo. Somos empleados bancarios que estamos trabajando. Yo soy del Banco Central, yo soy del Banco Regional. Entonces, cuando hace rato estábamos escuchando el tema de la falta de líderes y de todo el movimiento que se origina a través de, a veces, malas administraciones, a veces, bueno, cosas que ocurren dentro del manejo del bien público. Nosotros también, dentro de la caja bancaria, hemos encontrado algunos defectos en la administración actual y antes, ¿verdad? Prueba de ello es que en algún momento la caja, bueno, tuvo una crisis muy fuerte, ¿verdad? Una crisis muy fuerte. Poco de gestión y poco también de la coyuntura económica que se dio en el país. La caída de los bancos y todo eso. Felizmente, hoy la caja está bien. Está resucitada. Sí, resucitó. Tienen la salud financiera. La caja está muy bien ahora. Prueba porque muchas financieras se han transformado en bancos. Eso hizo que la masa de aportantes se haya ensanchado y de esa manera se recuperó la caja. Te quiero preguntar algo sobre el tema. ¿Cantidad de bancos toman personal, pero por un tiempo determinado? ¿Los aportan también o no? Sí. O sea, todos están obligados a aportar. A todos están obligados a aportar. No importa el tiempo que estén. Sí. Incluso las personas que están tercerizadas. Los únicos que aparentemente nos están aportando son los que son pasantes. Ah, los pasantes. Los pasantes. Pero la gran mayoría, aunque sea contratado o tercerizado, aportan a la caja. Ah, ok. Es un sistema de reparto, ¿verdad? Es un sistema de reparto colectivo. Nosotros estamos muy de acuerdo con ese sistema justamente porque es solidario, ¿verdad? Cumple el papel de uno de los principios de la previsión social que tiene que ser solidario y tiene que alcanzar a todos. Yo como hijo de jubilados bancarios, papá y mamá jubilados bancarios, papá del holandés. Sí, sí, el banco holandés. El banco holandés y mamá del ya desaparecido exterior, ¿verdad? Ellos sufrieron mucho, hasta se les recortó la jubilación. Sí, sí, sí. Un hecho absolutamente anticonstitucional. O sea, usted jubilaba con un monto y le recortaron. ¿Eso se va a restituir en algún momento? Sí. Bueno, justamente estamos, o sea, en el 2012 se elaboró una modificación de la ley. Perdón, es para consultar. Yo era del banco, del ABN AMRO. Del ABN AMRO, que fue el holandés. ¿Quién era tu padre? Miguel Velázquez, ¿cómo yo? Miguel Velázquez, sí. Yo lo llegué a conocer porque yo vengo del banco continental, del ABN y ahora estoy en banco regional. Bueno, en el 2012 se modificó la ley, la carta orgánica de la caja bancaria, en donde esa ley que se elaboró en el 2006, que fue una ley de salvataje, pero homicida para los jubilados, porque más del 57% en algunos casos se le recortó la jubilación a los compañeros. En el 2012 se trata de salvar eso. Y bueno, se deja de hacer el recorte del 50% de los salarios de los agres jubilatorios de los jubilados y en parte se le devuelve lo que reaportaron, o sea, el 50% de lo que reaportaron de la plata del Tesoro Nacional. ¿Cuándo son las elecciones? El 15 de octubre son las elecciones. ¿Vos sos del Banco Central? Yo soy del Banco Central, efectivamente, yo soy licenciado Miguel Oro, yo estoy pugnando por un lugar en el consejo de la caja bancaria, yo estoy por el movimiento de los activos. También, y ahí la representación del sector activo, porque los funcionarios que están todavía aportando, que aún no han llegado a la jubilación, bueno, ellos son activos y ellos son los aportantes. Por ese sector estamos hablando de 12.800 bancarios que están aportando contra 2.600 jubilados que son los que perciben su jubilación, efectivamente. Yo les quiero comprometer a ambos, porque hoy vinieron a hacer una presentación, les quiero comprometer a ambos a hablar un día sobre la política previsional, que es clave para, digamos, que una sociedad pueda ser capilarizada de los ahorros, de los trabajadores, porque en última instancia, si vos no garantizas el destino de tus ahorros, no tiene mayor sentido. De modo que les felicito, les agradezco por venir y, bueno, vamos a seguir charlando, pero repito, vamos a hablar a profundidad sobre la política previsional. Roser, con gusto. Con gusto. Con gusto. Muchas gracias por venir. Gracias por ver el paso. Tenerle a Iberá, además de ser un lujo en la conversación, es toda una iconografía y no puede estar si no canta. Y entonces, en vez de seguir escuchando pelotudeces, como lo que a veces decimos, vamos a escucharle a Iberá. Cuñada, niña, no está bien, no hay pocas, ya guare, y no bebé, no hay pocas, ya, tú, ya, tú, ya, tú. Dale. Música ¡Gracias! Música Música Despacito pero llega Despacito pero llega Como decía en el casamiento Y pon su vida Ya te da Y pon su ya De tanto que No, ya por ahí voy Este hiciste vos con Lino Trinidad Con Lino Trinidad Este es un guaraní Sin ningún Sin ningún yo para Sin ningún yo para Guaraní Este es el guaraní Yo he visto una vez Al llegar en casa Y me Te impresionó Me impresionó mucho Despacito como subía Ese animalito tan pequeñito Subía despacito Y le dije a Lino Trinidad Decime Lino Ya se hizo alguna vez Para el caracolito Ese caracolito No todavía Ya fue entonces Andemos a ir a la música Así vamos a ir a la música ¿Cuál es? Todavía no ya te está Ya que lleva por su espalda Ya sabe que Su casita Bueno Iberá Contanos ¿Qué va a pasar? Bueno Este José Luis Arizones Leyó mi libro Que yo hice Yo tengo un librito Que se llama Así es Iberá Yo conté Desde mi infancia Mi adolescencia En fin Todo lo que pude contar Conté ¿Toda la carrera? Sí Todo Hasta Hasta hoy ¿Verdad? Y me dijo Él ¿Cómo vas a festejar Tu cumpleaños? Tu 80 cumpleaños Y a mí me gustaría Hacer algo Diferente Le dije Los que otros Se suben Y cantan Se suben Y cantan Entonces vamos a hacer Una revista musical Y eso Como él Le dije Y me dice Y vamos a comenzar Desde Desde que Vuelas chica Desde que te sentiste ¿Quién te formó A vos? Joséfina Plá Le dije Sí Joséfina Plá Y justamente En esta En esta revista Musical De Joséfina Plá Hace Margarita Irún Ella hace De Joséfina Plá Y de Mi madre Hace María Elena Sachero Ah va a tener Eso va a ser En el municipal En el municipal La fecha El 7 de Octubre A las 20 Y 30 Horas Y de Cuando yo era chica Está Maco Cacabelo María Joséfina Plá Es el Un arquitecto rey Dicho sea de paso ¿Quién? Maco Cacabelo Todos los Cacabelo Claro Y es buenísima actriz Y canta bien también Entonces ella Hace mis veces Cuando yo era joven Y poco a poco Así se va desarrollando ¿Y quién hace Don Agustín? Y Don Agustín Sale nomás Las fotos En un momento dado No podemos Y está basado en el libro Está basado en el libro Un guión hecho En basado en el libro Sí, sí, sí Qué lindo ¿De dónde vas a cantar El pseudónimo de Iberá? En Montbeut Viña de Con Amba Epa Y se la Iberá ¿Por qué? Con B corta Con B corta Sí Porque todos Me ponen ¿Por qué te dirigís Vos del programa? No, pero Porque Usted es conducivo Preguntarle No, no, espera No te voy a poner nervioso Porque es simpático Yo, espera Usted yo cuántas Escribí con B Ella decía Es con B corta Y para mí siempre Porque sos erudito Erudito Ya que se la tía Llevar a los tánicos ¿Tenemos tiempo Para otra música O ya no? ¿Querés cantar Una? Sí, yo estoy Para cantar ¿Dónde comprar? El costo de entrada No está barato Pero tampoco es caro Porque 150 mil guaraníes Con un disco En la mano Con un CD En la mano ¿Verdad? Pienso que no es caro Porque La producción De un CD Cuesta también Y el espectáculo también Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando ¿Te parece bien? Sí En un momento dado De la revista musical Es cuando cuentan Ahí entra don Agustín Que se fue Que se yo Y entonces yo canto Esta canción Del quien me puso La El nombre de Ibera Es Cirilo R. Sayas Y este tema Es de Cirilo R. Sayas Y Gerardo Arroyo Gerardo Arroyo ¿Esto que vas a cantar ahora? En Sueño de Claro Lunar No me digas ¿Eso se dedicó a vos? Sí Mentira No No Yo hago ahí Por indicación De José Luis Arizone No me digas Dale Dale Cantamos Dormida en el lecho De ensueño De un claro lunar El alba Te ofrenda Su sueño De amor musical Y piensa En penumbras azules Su dicha encontrar Queriendo acallar La añoranza De un dulce Anelar Me abismo En doliente Ternura Soñándote A ti Te arrugio Y te nombro En mis sueños Con tal Frenesí Con blandas Caricias Que nadie Podrá Ya sentir Y en alas De mi fantasía Tú llegas A mí Más despierto En la triste Amargura De la realidad Y el cariño Soñado Muy lejos Muy lejos Está Y sé Que no Alcanzaré Ya ese Cielo Azul Que sume A mi vida En el sueño De claro lunar Más despierto En la triste Amargura De la realidad Y el cariño Soñado Muy lejos Muy lejos Está Y sé Que no Alcanzaré Ya ese Cielo Azul Que sume A mi vida En el sueño De claro lunar Espera Gracias a mi querida cuñada Por estar esta noche Con nosotros Sobre todo Para Reivindicarnos Con la poesía Finalmente Nosotros somos Veteranos De la nostalgia Y eternos aprendices De la poesía Agradezco la presencia de mi amigo Tuma, que hoy no fuiste tan bore conmigo pero le trajiste a tu amiga a tu comadre Guazú gracias al doctor Cabaña sobre todo porque esta noche nosotros junto con la poesía, con la alegría con la pasión, estamos celebrando la insurrección estudiantil para buscar un horizonte republicano para el Paraguay yo fui también estudiante un tiempo de medicina de medicina encima me inventé huida bueno, de modo que como diría el hermano de nuestro amigo Arturo Máximo Rubín una noche más y que esta noche sea una noche de luna y que la luna sea siempre una luna de miel y que la luna sea siempre y que la luna sea siempre presentó Casos y cosas de la vida